Un nuevo día y un nuevo evento en Master Duel Hola a todos, soy Killar y hoy daré algunos consejos y sugerencias para el evento de Rey de la Isla que se está celebrando actualmente en Master Duel Un evento en el cual me... me he rushado bastante He conseguido casi todas las gemas solamente ayer Soy un vicioso, lo sé, pero bueno En mi experiencia puedo decir algunas sugerencias, consejos y cosas que les pueden ser útil a los jugadores que posiblemente no tengan mucho que hacer No estén familiarizados con los tipos que se usan en este evento Así que bueno, antes de comenzar, como siempre no olviden dar like, comentar, suscribirse activar la campanita de notificaciones para que vean todos los videos y si quieren, únanse al servidor de Discord Hay cartas personalizadas, si es que les gusta En fin, comenzamos Para empezar, este evento es diferente a los demás A diferencia del evento X-T, del evento Sincro o el evento Caos o lo que sea Los tipos Bestia, Bestia Guerrera, Bestia Alada, Insecto y Reptil no suelen tener muchos negadores Esto hace que ir primero no sea tan recomendable Es un evento en el que se va a pelear, se va a atacar E ir segundo no está de más, es un muy buen evento para eso Más que nada porque hay cartas muy buenas que están permitidas Pero sí, mayormente recomendaré Tex para ir segundo y hacer mucho daño o incluso un OTK Otra cosa es que aprovechen muchísimo La Handtrap que tenemos disponible Maxi Al ser Tifo Insecto es la única Handtrap Posiblemente obligatoria Así como que si quieren ir segundo Tienen el Raigeki, el Dark Hole El Plumero o Lightning Storm Diversas cosas que pueden ayudar Pero eso sí El hecho de que ir segundo no es malo en este evento No significa que ir primero sea malo Siempre ir primero es bueno Y más que nada cuando tenemos que Las trampas sí sirven Porque sí En este evento las trampas son algo útil Aparte de la clásica Impermanence Cartas como las Mirror o el Cilindros Pueden ayudar mucho Más que nada porque varios monstruos bestia Como digo no son negadores Y no tienen protección contra estas Es algo interesante eso sí Otro dato curioso es que Van a necesitar algunos de Así que bueno Ahora vamos a las sugerencias Para los diferentes decks Hay especialmente 6 Que considero que están muy bien Comenzamos con el que estoy usando yo Ancient Warrior Un deck muy poderoso ofensivamente Que puede tener algunas tácticas Para ir primero Poseen muchos monstruos poderosos Como Lufen Kao De Sang De Kuan Yu Etc Además de que es de los pocos decks Que cuentan con negación Gracias a su Gellian Sumado a esto Tiene diferentes formas de interrupción Como la destrucción del Ufeng O devolver cartas a la mano Algo muy útil Ya que como digo No hay tantos nectores Es interesante Y es un deck que puede ir Tanto primero como segundo Se recomienda más ir segundo Pero se desempeñan bien Siendo primeros Es un deck que recomiendo mucho No tiene muchas cartas UR Solamente Ling y Ufeng Los demás son SR o menor Por tanto cumple con ser Bueno, bonito y barato Pero si hablamos de bueno Bonito y barato Tenemos a las Lirilus Ok, las Lirilus Son un deck Extremadamente bueno En este evento Poseen diversas formas Tanto para ir primero Como para ir segundo Y posiblemente Tengan la versión Más barata Este deck ¿Por qué lo digo? Porque tienen En el evento Una versión OTK Usando simplemente Cartas N y R Siendo su única carta SR La Assembled Nighting Es interesante Es un deck Que sorprende muchísimo Pero también Corre riesgo de briqueos No hay que confiarse mucho En esto Es algo recomendable Si no tienes ningún deck Del estilo Y no quieres gastar Fichas UR Aún así sorprende Después Tenemos un deck Prácticamente entero Que es el Reptil A ver Reptil es un deck caro Es extremadamente caro Pero si ya lo tenías armado Es tu mejor opción Posee muchas cartas fuertes Como la lluvia de serpientes Y todo el soporte Tanto Alien Reptílico Y Ogdoadic Siendo un deck Bastante veloz Y con un acceso A monstruos muy fuertes Para el evento Está bastante Está bastante bien Y es muy recomendable Sumado a eso Posee una gran Aceleración de robo Con los Con los Sincronías reptílicas Así que Pues está ahí Y pasando Del lado De los insectos Tenemos a los Vitruper Y a ver Los Vitruper Son un deck Que siempre ha estado Entre lo decente Y lo bueno Pero aquí Aquí son muy buenos Están prácticamente Enteros Y pueden hacer Sus jugadas Tal como quieran También variantes Insectos como Giant Ball Park Están bien No ayuda mucho Tampoco El hecho de que Bueno Monstruos insectos Casi no fueron tocados Por la valley Del evento Siendo los que más Los monstruos Guerrero bestia Que a ver Siguen siendo fuertes Y hablando de Guerreros bestia Tenemos a las Lunalight Un deck Que solo recibió Un nerfeo Limitando a Kaleido Chicken Pero que igual Sigue siendo viable Tiene la tigre a 3 Y a ver La versión fusión Es la buena aquí Porque a ver La 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 versión exit Si bien es buena Hay cartas Que puede usarse Pues es mucho mejor La fusión No seamos No nos mintamos Aparte tiene Aceleradores Y todo Es un muy buen deck Para este evento Si ya lo tenías armado Y la última De las recomendaciones Es Yo Senju A ver Lo mismo lo dije Ir segundo En este evento Es bastante recomendable Puedes armar Un OTK Muy poderoso Pero en caso De los Yo Senju Son un deck Que quiere ir primero Quiere poner Todo su background Tranquilamente Y luego invocar A los Yo Senju Para hacer sus métodos De control Está muy bien planteado Ya que es un deck Casi nada tocado Solamente el Kama 1 Pero a ver Tiene a todos los demás A 3 Tranquilamente Puedes jugar con eso En mi opinión personal Este es un evento Bastante diferente Algo que se sale Mucho del molde Ya que no se limita A una sola invocación No se limita A los atributos Más poderosos O nada Simplemente Toma a varios De los tipos Más olvidados Del juego Ármate un deck Con estos Y saca las gemas Es algo interesante Yo como dije Me he rusheado Mucho del evento Ya conseguí la mascota Y seguramente Lo transmita el viernes Voy a estar jugando Algunas partidas No olviden No olviden Activar las notificaciones Si es que quieren Verme en directo Estaré aquí En Youtube Donde soy feliz Ahora bien Comentenme Cual según ustedes Es el deck Que priorizará La gente En el evento Y cual deck Probarían ustedes Tengo curiosidad Por saberlo Ya que bueno Estoy bastante curioso Y me gustan mucho Los tipos Los tipos Que se usan aquí Especialmente El guerrero bestia Me parece De los mejor En cuanto a meta Tienen cartas Como Tenki Tres Y tienen muchísimo Soporte Yo recomiendo Mucho Ancien Warriors Como mencioné Si pueden armárselo No les No les fallará Se los aseguro Es un deck Muy bueno Así que bueno Esto sería todo Chicos Espero que este video Les haya gustado mucho Espero que sean divertidos Como les digo Comentenme Que es lo que usarán Si usarán decks prestados O lo que sea Cuídense mucho Tengan un buen día Y una vez dicho esto Adiós